Hola que tal amigos mi nombre es Susy y hoy voy a hacerles a mis hijos unas gorditas bueno yo les llamo gorditas porque mi mamá en paz descanse así lo dicen aquí son conocidas como las pellizcadas en este caso las voy a hacer y son muy conocidas en el estado de Veracruz para eso voy a necesitar masa voy a poner jitomate asado y voy a hacer unos chiles de árbol ajo lo voy a licuar si queda martajado está bien y si queda muy molido pues también esta es mi salsita que ya la tengo preparada con ajo y sal para eso voy a ocupar cebolla cebolla picada queso para fundir y nuestra típica manteca que es la que le vamos a dar a nuestras pellizcadas y entonces la vamos a poner en el sartén entonces como pueden ver voy a empezar a hacer la la las gorditas de hecho para eso ya tengo mis manos lavadas y voy a necesitar una bolsa esta es una bolsa como pueden ver yo ya la corte a la mitad así venía mi bolsita la corte y la voy a ocupar para hacer mi gordita a eso yo ya tengo mis manos lavadas voy a agarrar una porción así mi masa ya está amasada ya le puse ya la humecte con agua y con sal entonces la voy a palmear así que quede como si fuera un sope pero no es una gordita que voy a hacer yo la hago así porque así se me enseño a mí la verdad nunca las he hecho así porque porque ya no las he hecho pero la voy a hacer así la voy a palmear 23 palmeadas y esta gordita va a ir al al comando y vamos a ir al comando para eso yo voy a poner aquí en mi sartén en este sartén voy a poner esta esta pellizcada por decir esta gordita palmeada y después de un ratito que ya quede cocida la vamos a voltear y la vamos a sacar como pueden ver aquí yo ya ya mi gordita ya está cocida entonces la voy a sacar la voy a poner en este plato y voy a poner esta otra otra vez aquí y esta gordita la vamos a hacer como una pellizcada le vamos a girar vamos a girar esto y aquí ya quedó nuestra pellizcada o como le llaman aquí y la vamos a poner en este plato para eso yo ya tengo otra voy a hacer tres y ahorita que esté la otra para irla preparando como pueden ver ya salieron las bocitas las cuales voy a les voy a poner mantequita por qué porque éste le va a dar el sabor es manteca de puerco y les voy a untar así que ya saben que estas gorditas pues no son como dicen muy dietéticas yo para ya prepararlas como está caliente miren se está derritiendo las voy a agregar este lo que es la salsita me saluda toda la gente de veracruz tengo parientes allá a mi sobrino eduardo les voy a poner el queso el quesito que es para fundir a cada una de nuestras gorditas y ahorita la llevamos al sartén miren aquí yo ya preparé aquí en guadalajana estas son como unas pellizcadas de carne que también saben muy buenas pero mi mamá era de veracruz entonces a ella allá en ese estado le enseñaron a hacer así sus gorditas porque ya son conocidas como gorditas y como pueden ver aquí ya las tengo preparadas nada más que las voy a llevar a la sartén para que se gratinen el queso que se funda y ya una vez fundido pues ya no las podemos poner las voy a poner aquí y ahorita a mi me gusta que para que queden fundidas les voy a poner esta tapadera para que se quede pronto y no se nos vayan a quemar nos esperamos como un minuto o dos según como tú lo quieras a mí me gustan doraditas de abajo como pueden ver aquí nuestras gorditas ya están muy bien permítame un ratito muy bien permítame un ratito como pueden ver aquí ya nuestras gorditas ya están gratinadas miren que rico están y aquí nosotros las vamos a colocar en este plato esta es la presentación de nuestras 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 ricas gorditas para quien guste preparar en su casa las voy a acompañar con un poco el resto miren este esto nosotros lo acompañamos la verdad que está muy muy saludoso como pueden ver amiguitos este es un platillo súper económico bueno yo sé que ya la masa subió pero y vamos a acompañar así voy a probarlo gustan buen provecho no se vayan a quemar porque la verdad que está bien buena la verdad está muy caliente pero pueden ver que está gratinado yo soy Susy este nos da gusto que el canal esté creciendo apoyennos como Ateneas de Guadalajara y esto es desde la comodidad de mi casa típico de aquí de de Guadalajara Jalisco saludos a todos bye quiero mandar un saludo a un suscriptor que que apenas obviamente se suscribió a nuestro canal se llama Edwin Antonio que es un compañero de mi hijo Ángela de Mar un saludo un saludo a Edwin gracias por suscribirte a este canal como puedes ver este es totalmente familiar y espero que te gusten todas nuestras recetas y que conozcas cosas de las chicas Ateneas un beso para ti y para toda la gente que nos siguen un saludo a Indonencia a Ecuador México Estados Unidos España y a los amigos de Dubai que tal no dejen de seguir nuestras redes sociales la verdad que estamos contentas de que este canal esté creciendo es 100% familiar así que mami no se preocupen no va a pasar nada que no solamente cosas familiares y bueno nos estamos viendo sigan nuestras redes sociales estamos en Instagram Ateneas GDL búsquenos y no se pierdan nuestros contenidos saludos adiós Edwin ya duérmete jajaja jajaja